Tú la ves como domina con su pelo suelto Tiene a su mame bajo control Juega con fuego Tú la ves como domina con su pelo suelto Tiene a su mame bajo control Juega con fuego Ella le gusta el plan plan, le fascina el bling bling Se da su lombón y con la copa de blue que se te haga Le cae al VIP que se te haga Ella le gusta el plan plan, le fascina el bling bling Se da su lombón y con la copa de blue que se te haga Le cae al VIP que se te haga Tiene un flow terrible, su actitud sigue incorregible Yo le doy y lo recibe, dice que es indestructible Pero a la hora de medir fuerza se le cae todo En mi flow sí que pesa Me doy destreza cuando bajas pa' mi habitación Tengo la lista pero tú escoges la posición Pulsa fuerte lo que sientes es tu reacción Con mi canción te baja sola la lubricación Ayer la tarde ya se escucha el plan plan Viene la noche y está brillando el bling bling Un flow, flow, flow para encender la neurona Te la van a correr si te daquilla y te demora El gente se enamora y el amor no es de verdad Si tú supieras lo que haces a lo que le intimidas Me revirá, su pastor apagazo como irá Que me llene de mentiras, yo sé bien lo que tú das Mami Y va pa'lante durísimo Soco encima con ella, yo te digo lo que hicimos Ella le gusta el plan plan, le fascina el bling bling Se da su blon blon y con la copa de blue te setea Le cae el VIP te setea A ella le gusta el plan plan, le fascina el bling bling Se da su blon blon y con la copa de blue te setea Le cae el VIP te setea A ella le gusta el plan plan plan, bling bling Me fascina cuando la visita y me espera en tu trin Ella sabe que me encanta Ella sabe que yo sé que está loca porque yo la aparta Y se deja ver con sus amigas Y no sabe que esta duroca me persigue y me hostiga Cuando se lo propone puede ser muy posesiva Es pasiva por fuera pero en verdad por dentro es bien agresiva Se sale con las posiciones y mi errores Cuando nos vamos fue con ella, es la que rola los clones Siempre está escuchando en su carro mis canciones Cuando sale pa' la calle sale como se supone Muy maliciosa y hay que ante el bonapresa Pero tu tal cabeza tiene algo como que embeleza Porque tú sabes que tú serás su presa No hay que se pueda resistir ante semejante belleza Yo bajo con mi clan clan con los chiquis blan blan Ahora todos te lo cuidamos a los jacky chan chan Amo vaya, voy subiendo de cambio en la haya En la plástica, en el bulto, buchi vaya donde vaya Ella es de multimillon, a real champion A top big shot, a mí no sé el kilogramo El príncipe, yo sigo al core Ella le gusta el blan blan, le fascina el bling bling Se da su blan blan y con la copa de blue de S.T.A. Le cae al B.I.P. de S.T.A. Le cae al B.I.P. de S.T.A. Destruyendo Back in business boy This is la corporación, baby Alesipido The coffee on the mix El científico Master Chris Tú sabes cómo es Y allí por la y en la avenida Coquizo from the beast Maneso Un beso El científico Master Chris Ute Miracop Este científico Examina Per fashioned